i para que se crean tengo pibios y en la parte de la victoria de reposición cuando se me diga pues siempre fue el cabrón a que nadie se mueve el que se mueve ha expulsado completamente posible para jason prácticamente no no con que estoy bugeado estoy cumbiendo este buco tome un oye que afuera oye que afuera acelere oye que eso oye que eso oye acabo de llegar si estaba diciéndoles que arranquemos nosotros andábamos diciendo que espero o si ya sigo ya se lo han arrancado vachos veniii llego el ménixi es algo de las cosas que dicho sáquese perro sáquese sáquese que anda llego la alegría llego el novio de leonardo a la gracia por haberme pasado que hizo que delante dejamos a bangus en nt jajajaja alo es un hombre jajajaja adiós adiós ¿quién es esto? ¿quién es esto? no se que sea pero malo problema el back o que la madre que te pario no paro no no puedes chocarme ah iskagener si uy normal ese angustia es frena Por cursita hay de bicicletas y ya nada más, hoy estamos jugando una larga de lunes, estamos jugando una larga de lunes, ya era hora de jugar una larga de lunes. Uy. Otsuki, déjenme en paz Otsuki, déjenme en paz. Otsuki me lo dio vuelta. Sí, fue Angus, ¿qué dices? ¿Qué dices? Sí, 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 me echas la culpa a mí. Otsuki, sea la que te gusta. Iská, Iská, Iská. El Iská. El Iská. El Iská, ¿cómo le decimos? No sé. ¿Cómo le decimos? ¿Gamer o Iská? Ah, y tenía que llegar a Alexis de fastidioso a joder la carrera. Astrid. Qué raro, eh. Qué raro, qué raro de mí. Qué raro. Oh, lo decía. Oh, ya hizo eso. Hostia, ya hizo eso. Se lo llevó. Él se fue. Permiso, permiso. Permiso. Permiso, permiso. Y el Iská salió de nada desde el campo y pum. Mario, déjeme en paz. Déjeme en paz. Dije que Dios. Hay un toquecito, sí. Pero todo es mi edad. Yo, me parido. Mario, cuidado. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Hagamos una cosa. Eh... Focus Alexis. No. 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 Otra vez pongo a Alexis. No, que eso, eso duele. Pero papi, si se me jodan. Uuuu. Ese güey explotó. Está yo, mi amigo. No, no. Ese güey no duda casi nada. No, Mario. Ah, no. A por Angus. A por Angus. A por Angus. Exactamente. Chiqui. Un poquito, sí. Sí. Yo tengo el azul. Yo tengo el azul, ese claro. Uy, papi, se quedó. Uy, por favor, sí. Se quedó, se quedó. Sí, yo tengo el azul clarito. Pues Mario. Yo tome con amor. Sosa. Sosa. Sosa madre. Sí. Adiós, Alexis. Adiós. Adiós. Alexis está dando vueltas. Sí. Es que justamente le caí encima a un hombre que me chingo a mí. Jajaja. 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 No, no lo arregles. No, ese es Alex. Es parecido, es parecido. Pero el tema es la pintura, el de ese. No dejemos que clape troppo. No dejemos que clape troppo, Dios mio. No, te chugaron. Lo sacaron, lo sacaron. Si, buenisimo, ya era hora. Que mangos, chúpalo. No, puedo 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 puedo. A por troppo, por troppo que esta primero. Mario, mire, me conozco el mapa del memoria. Permiso, permiso, permiso. Troppito. Uy. Uy, sondita. Se comio la barba. Ay, yo se quita. Troppito. Marito, adelante se están agarrando. Y ese Alex, que es muy gallina. Permiso, paso por el medio. Ay, troppo, ay, que violento. Y troppo. Cuanto apenas caemos en este carril. Cuanto apenas caemos en este carril. Cuanto apenas caemos en este carril. Nos podemos cauremos aquí. Y encima ven. Mira, somos iguanitos aquí, Alexi. Mira para acá. Ay, viene ese wey. Iguanitos, iguanitos. A ver, un poquito para allá. Ya. Lo sabía. Lo sabía. Llega. Llega. Llega un poquito para allá. Y lo por es que tengo angus atrás. Hola, Jason. Cuidado, cuidado conmigo. Cuidado conmigo. Uy, quieto, quieto, quieto. Pa' conche de su madre. Esas. Venga. Tangus, panitas, angus, panitas. A ver, vas, tangus. Panitas, panitas. Yo con ti, ni con tapena, no tengo nada. Oye, hijo. Se fue, se fue. Alexito, vicioso. Exacto. Vario. No, Alexi lo sacó lejísimo. Toma, toma. Utsuki, frenate para pegar el rebufo. Espérate, frenate, frenate, frenate. Ay, qué difícil. No, controleme esta. Controleme esta. Jajaja. Utsuki, frenate. Y se salvó. Angus, contra mí no es. Contra mí no es. Dicho, perecha, perecha, perecha. Llega. No, no, no. Jesus, Jesus. Diciendo que... Angus, no freme. Uy, papi. Pero al borde, al borde. Buenísimo. Oh, no. Angus ríe esta, riquita. Angus siempre. Angus siempre pasa eso. Angus. ¿Tienes otra vez? Angus. ¿Tienes el control de este camión? Porque este camión es insensible. Ahí viene la Alexis. Tropo, tú eres el bien. Oh, Dios. Hola, Kevin. Papi, yo salí un bien. ¿Eh? Kevincito. No. Ya lo invita al grupo. Le invita a la lista. Le invita a la concha a su madre. Uy, uy, uy. ¿Qué pasó ahí en el puente? Y ahí a Jason y... Diciendo... Paz, paz, paz. El túnel. Jason. Jason me chocó. No. No, es que Jason es una ratita. Ando va en paz con Tropo y de la nada llegó Jason y me chocó. Y estaba chocando a Tropo. Y estaba chocando a Tropo. Esto, no me gusta. Juevanse. No, que con una piedra. Tropo. No, mira. Angus, juguete. A, Alexis. Bueno, Chucky, así se hace el rebufito. Así se hace. Papi, eh... Angusito. ¿Hacemos Paz, Angus? Sí, sí, sí ¿Seguro? Vea, ¿le desacelero y todo? Le desacelere ¿Y qué pasó con Ipscast? Kevin, ¿está ahí, papi? Esto es lo que tengo No, no puede hacer nada Tengo mucho Grupo, ¿qué hace con los discuseros? ¿Qué le hace? El angus pasa Si me frenan, yo voy a frenar Nos escuchas, Grupo Ay, marita Es verdad Es verdad que nos escuchas ¿Qué pasó? Dale, Mario, dale ¿Qué? Eres, maripilla 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 Ah No, angus, 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 angus ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¡Rapita! ¡Pero, pero me toca cerrar acá! No, detené, detené Esa es la idea de que sí Vamos, vamos, pillé Uy, vay, lo cagado No sé, pero lo conocemos Lo conocemos Ay, ahora está con orrea ¿Quién fue el que le salió a Sonda? Ah, tropo Déjale, hazle a mis soldillas No, Mario, se fue No Sonda Mario, Mario, lo que pasa Mario, Mario, espérate Déjame hablar, déjame hablar Angus, lo que pasa es que me chocó Y vi reversa y quiso minustre Angus, que va primero ¿Usted me chocó? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo no fui, Alexi Alexi, Sonda ¿Alecchito? ¿Se tiene el rocito? No, te lo juro que eres periódico porque ¿Se tiene el rocito? ¿Se tiene el rocito? Sonda, a por Angus Yo no fui, pero yo no fui ¿En serio? Yo no fui Me chocó a Angus y yo di reversa ¿Alecchito cino? Sonda, yo no fui, ¿en serio que no fui? O sea, Alexi, porque si no es Angus es Alexis Acá Estupido Ahí está la boca Es que están en el mismo color Es mi culpa que están en el mismo color Si, no si se, pero yo no fui Solo puedo reconocer que fue Yo estaba entrando al puente Hay tres en el mismo color Fue la revista Fue la revista Y vi al camion de Mario Volando hacia la derecha Fue preciso Entonces yo no lo vi ¿Qué pasa? Amigo Somos amigos Robo, Robo, si, si Pero no te pillo Ah, Mario, yo no tengo toda la culpa De que lo haya mandado a volar Porque ahí me chocaron Y yo di reversa Ok Entonces si no quiero la paz Pues no tenemos la paz Uy, sorry ¿Dónde está? De noventa, veo Que carrera tan larga, eterna Este huevito Ah, marita Actualizé ayer el computador Y ahora ya no me coge lo que voy a decir Y ahora ya no me coge lo que voy a decir Troco Ah, será esto? No, no Ay, hijo de tu madre, Angus Adiós, Alexi No, vas a ver No, espera, espera, espera Espera, espera hasta que llegue, wey Espera, espera hasta que llegue nomás Espera, espera hasta que llegue nomás Espera, espera hasta que llegue nomás y verás Un besito no te diste, eh Un besito no te diste, eh Un piquito Un piquito, coche, hermano Ay, sí Es que sabía, la persona que estaba hablado por culpa de tropo Dispositivo Mix Audio 2, ¿me ha encontrado? No, Mario, Mario Estamos luchando por el primer lugar Luego Mario se queja Luego Mario se queja ¿Así o no? ¿Pero es que no está chido? ¿Pero es que no está chido? ¿Pero es que no está chido, tropo? ¿Pero es que no está chido? ¿Como que así? ¿Qué vos? Pero Mario, es que Mario Literalmente es un camión Estoy detrás tuyo Este es otro estudio Mario se queja Y mira lo que hace Sondita Sondita, a por Mario Marito Es Mario Sondita Sondita, tú por la izquierda y yo por la derecha Sondita, tú por la izquierda y yo por la derecha Y le hacemos un sándwich Sonda, por la izquierda, por la izquierda Se va a cambiar, se va a cambiar, se va a cambiar Se escuchará bien Mario, hagamos un fa Mire el directo, se escuchará bien Ahora, voy ¿Crees que esto es uno? Hágale, a ver Adiós, Mario No, 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 espere Todo bien, todo bien Hágale, sigue jugando Sigue jugando ¡Relaxado! Uy, Alexis te vi, te vi, te vi Paz 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 Tropo Paz 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 Ya verás ¡Noooooo! ¡Están volando! ¡Vaya este gringo! ¡Tropo! ¡Otra vez tropo! ¡Dejen a tropito! ¡Dios mío! ¡Ya tenías que llegar tú wey! ¡Tenías que llegar! ¡Pobre! ¡Pobre! ¡No Mario! ¡Déjalo en paz! ¿Quién estaba hablando? ¿Quién dijo que...? ¡Adiós Angus! ¡Adiós Angus! ¡A tu casa Angus! ¡Angus! ¡Adiós! Un 3 minutos ¡Ay, ay, ay! ¿Y Jason? ¿Jason? Es que tenía problemas con el audio y me tocó arreglarlo Estoy saltando, estoy saltando ¿Qué hizo? ¿Pero qué le pasó Jason? ¿Que no se mueve? Me tocó configurar el audio Ah, ok ¿Son diris? ¡Noooo! ¡Lo sacaron! Sí, fue Tropo Sí, fue Tropo ¿Quién quedó? ¿Quién se quedó? ¿Sondas? Suki, voy por la derecha, por la derecha, por la derecha, por la derecha, por la derecha Yo soy el de atrás suyo Mario, yo soy ese, no me ha ganado Dele Mario eso, dele, ahí está el subjetivo No, 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 no ¿Estás saco atrato? ¡Eso apucherado! ¿Cuántosії jodos que eran? ¿No quedan, quedan... ¡Angus paz ya Angus ¡Puy pido, 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 Barrián! ¡Puy pido, Barrián! ¡Puy pido, Barrián! ¡Cuidado! ¡Adiós Alexx! ¡Adiós Alexx! ¡Adiós Alexx! ¡No! ¡Voten a Mario, por favor! ¡Voten a Mario! ¡Tropo! ¡Te la ha liado toda la partida! ¡Te la ha liado! ¡Eh! ¡Pilla, pilla, pilla! ¡Tropo! ¡Te la ha liado toda la partida! ¡Mario, no se fíen! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso, tropito! ¡Eso, tropito! ¡Eh! ¡Nunca confíe, Mario! ¡Nunca confíe en tropo! ¡Nunca confíe en tropo! ¡Tropo! 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 ¡Uchu! ¿Qué te pasó? ¡Se me ha liado toda la partida! ¡Nunca me alcanzaste! ¿Qué te pasó? ¡Lo llevo al estado final! ¡Ok! ¡Nunca confíe! Mario! cuidado, ¡yo soy este! El Gene grande esperando que ese es el somos que tiene en frente ¡Ese es el enemigo! Snow Battle X星 ¡DiShortGard en palma! Tiene que venir un ARS de Sweet- beso! ¡Tengo el primero a 2- a 2 minutos! ¡Madre mía de Dios santísimo! ¡No! ¡Tropito que su susto! ¡Fue Mario! ¡Ay Mario! ¡Ay no! ¡Pero yo! ¡Pero yo qué! ¡No me lo puedo creer! ¡Yo voy atrás de Zona! ¡No me lo puedo! Es que este camión es como Lord Ray ¡No! ¡Adiós! ¡La puta que te pones! ¡No! ¡Caí re mal! ¡Caí re mal! ¡Caí re mal! ¡Caí re mal! ¡Ah que te coño! ¡Quítate coño! ¡Que te quite! ¡Y mira Mario! ¡Y Mario salta! ¡Rumforo así ya! ¡Pasta! ¡Ah güey ya! ¡Rumforo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ok! 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 ¡Ay tropo! ¡Coneta usted! ¡Pasa! 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 ¡No! ¡Es que tropo! es una rata por tu izquierda cuidado tenemos un rival de Angus no pide este rebujo truco es igual que Angus truco es igual que Angus es igual de rato saca ese, saca ese hay que sacarlo, hay que sacarlo hay que sacar, hay que sacar la primera o más bien se avanza, se avanza, se avanza se avanza, se avanza ay, eso me dio se abandó ven e aprenda, ven e aprende ay, ay, ay es un traigo era un traigo era un traigo Pero estoy conforme Ay 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 No y Mario aprovecha la situación eh Oh shit no Uy Cuidadito Pipi No anda pasa por el medio Si puede pasar por el medio No se que pasa con este Pipi Pipi Ustedes no escuchan el audio raro Mario voy detrás tuyo Tiene Cuidado ¿No escucha el audio raro? El audio del grupo no lo escuchaba No pero no me cierres Si Mario 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 yo soy este Corre 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 Suma Suma Corre Mario 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 Ahí está Angus atrás Ahí está Angus Ahí viene A la vez Tanto miedo eh Tanto miedo que provoco eh Corre 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 ¡Eso es lo que ha hecho! ¡Cómo han de atropellar! ¡No! 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 ¡Gané! 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 ¡Creo! ¡Ay no! Puede ser que he ganado Puede ser porque quedan 4 puntos de control Quedan 4 No estoy ganando mi tema diciendo que puedo haber ganado ¡Puedo ganar! ¿Quién sabe? No, nunca sabe No, tranquilo Tranquilo que quedan puntos No, esta mierda Yo por razón no lo he Seguro para iniciar algo, no sé ¡No! ¡Pillo! 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 ¡Sí! ¡Ganó! 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 ¡Mario! ¿Seguro? Sí ¿Seguro? ¿Seguro Mario? ¡No! ¡No! ¿Seguro Mario? No es una rata ¡Venny! ¡Corre! 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 ¡Venny! 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 ¡No hay que dejar que gane Angus! ¡Venny! ¡No hay que dejar que gane Angus! ¡Venny! ¡No! ¡Venny! ¡No! ¡Venny! ¡¿Quien ganó?! ¡Venny! ¡No! ¡¿Quién ganó?! ¡¿Quién ganó?! ¡¿quién ganó?! Hih, ¿Cómo están gente de YouTube? Eh, bueno, les vengo a informarles Informarles que si se pueden pasar por el canal de YouTube de mi compa Jason Que está aquí en la descripción, su link Y también de un nuevo amigo que se llama Uriel Que también está su link aquí en la descripción, así para que se pasen y ahí le ayuden Bueno, nos vemos y con más contenido Uriel